¿Cómo te va Diego? Mariano, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Un placer, estamos enfrente de un partido determinante diría que es la construcción de su proyecto porque el proyecto está atado a lo que pueda pasar hoy La experiencia y su impeña que te dan cuando te quedas pelado boxeador y filósofo, conocer la historia de Ringo Ringo y muerte, treno 24 de marzo solo en Star Plaza El mejor análisis del fútbol sudamericano lo tenés en debate con Martin Lieberman en el equipo, hoy a la 22.30 exclusivo de Star Flash Argentina contra Irak Abre engancha, el toque ¡Cabeza! ¡Salva al arquero, señoras y señores! Increíble cómo llegó a sacarla Eso era un gol cantado Se la sacan de encima, no quiere saber nada con la pelota Pelota a la izquierda Pelota a la izquierda Allí metiendo, largo Enzo Fernández El partido es así, está enredado, mucha disputa, mucha tensión A sacando el balón, a dividir, Lautaro Martínez Abre el juego Abre el juego, la pelota larga Largo fin, cabezazo Señoras y señores, se lo perdió el Nené Llevaba toda la firma de él Llevaba toda la firma de él, porque él la había ganado casi hace un negocio redondo La pelota queda a disposición inmejorable para pegarla y agarrarla de pleno Como lo hizo, se fue acariciando el palo Se desmarcó bien, encontró la posición, pero simplemente no pudo definir Molina Rodríguez ¿Despega o no despega el partido? No vamos a despegar por el momento Intenta imponer las condiciones No lo hace de forma adecuada, correcta Encuentra eso que es tan distintivo La cadena de pases para ir construyendo de atrás hacia adelante Y llegar con más garantías al final de la jugada Buen mes y va Otra vez con Fernández Ahí va Depol El árbitro marca el final Señoras y señores No hay más tiempo para esta primera parte Argentina Señoras y señores, estamos en el entretiempo En un muy interesante partido de notables jugadores Porque esto es lo que hay que entender 22 notables jugadores que estamos viendo hasta ahora ¿Cómo ves el partido, Diego? Argentina ha hecho una muy buena primera mitad Muy buena, juego asociado Buenas transiciones Supieron lastimar desde la posesión Con pases precisos, criteriosos En general fueron unos buenos 45 minutos Pese, pese a la falta de gol Señoras y señores, estamos en el entretiempo En un muy interesante partido de notables jugadores Porque esto es lo que hay que entender 22 notables jugadores que estamos viendo hasta ahora La orden del juez El segundo tiempo en marcha Argentina hizo un gran primer tiempo Fue el claro dominador del partido Vamos a ver si puede coronar esa buena actuación Consiguiendo ponerse arriba en esta segunda mitad Eso sí, van a tener que ser muy pacientes Y no desesperarse Porque ahora el tiempo empieza a jugar en contra Se le trae una modificación Bueno, antes veía a alguien que se movía, por eso Se produce efectivamente el cambio El rechazo A ver, aguantame esta porque se viene de contra Ahora todos a correr para atrás Va rechazando largo El rechazo Atención 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 Se la pechica justito Lo mueve justito Que fue quien lo habilitaba Uf, que lío bárbaro, sabemos en el área No pudieron concretar Pero la verdad Es que podría haber pasado Cualquier cosa Tiene que a partir o a colocar ¡Gol! Señoras y señores Señoras y señores Finalmente se da la diferencia Que se veía venir Hizo todo fácil Controló la pelota Acomodó el cuerpo Y sacó un remate tremendo Parece sencillo Pero créanme que no lo es No! Alguien tepí Se vienen modificaciones Se vienen dos cambios Señoras y señores, 1-0 el partido, es un premio a la perseverancia, pero no confiarse, resta mucho por jugar, abre el juego, allí matándola, sacando la pelota, ya no tiene sentido mantener una estrategia conservadora, hay que sumar gente en ataque, poner la pelota en el área como sea y buscar el empate, a esta altura del partido, si quieren llegar al empate, van a tener que poner a todos en ataque, hasta los defensores, es el momento de arriesgar. Y esto se termina, no se termina, referí, y esto se termina, no se termina, referí, aquí cortada, a dividir la pelota, Rodríguez. Señoras y señores, esta ha sido final en el estadio. ¡Gracias!